Muy buenas, muy buenos días a todos y espero que estéis bien y que poquito a poco nos vayamos poniendo a tono con la práctica y bueno pues poco a poco porque ahora es y empezamos de nuevo y ya sabéis que nos encontramos con todas esas sensaciones del cuerpo pero bueno lo que sí que me gustaría dejar bien bien claro es que ya que no puedo estar ahí con vosotros que estéis bien bien atentos a las sensaciones del cuerpo a no hacernos daño porque incluso con postura despacito también podemos meternos sin darnos cuenta a la nutrición más fuerte así que vamos despacito tratándonos con amabilidad y sobre todo bueno pues que estamos estamos de nuevo aquí así que vamos a empezar bien pues hoy vamos a comenzar la práctica nos vamos a quedar esta vez nos vamos a quedar sentados sentados nos quedamos sentadas sentados bien o puede quedar con las piernas estiradas vale o puede quedar con las piernas presionadas todo está bien vale muy bien colocarnos vamos a comenzar vamos a sentirlas para la recta los hombros vamos a estar muy cómoda muy cómoda muy cómoda muy cómoda la postura da igual si estás con las piernas presionadas o con las piernas estiradas vamos a estar a gusto estar con vos bien vamos a comenzar a respirar inhalo y exhalo hoy quiero empezar la práctica bueno antes de comenzar el ejercicio Tana Yama vamos como siempre unos instantes a entregarnos a ese poder superior a ese amor que sana y que es el que nos mueve bien bien vamos a enterar la práctica de ese maestro interno que sea el que nos guíe que sea el que nos lleve a descubrir a sanar a abrazar y amar partes de nuestro cuerpo emociones, sensaciones, pensamientos a través de la respiración nos enteramos de nuestra práctica al maestro interno Namaste bien y ahora sí quiero comenzar haciendo un Prana Yama muy facilito si queréis también os podéis sentar donde esté la espalda recta en una pared donde estéis más cómodos yo aquí en este momento estoy bien me daré la vuelta la pierna por detrás hasta que se me vaya también acoplando el cuerpo muy bien pues vamos a activar el nervio bao ¿y cómo lo vamos a hacer? muy fácil vamos a tomar aire por la nariz inhalamos retenemos un instante en arnea y exhalamos por boca ¿qué es lo que va a producir este Prana Yama? este Prana Yama va bueno lo primero que quiero es que los Prana Yama son ejercicios de respiración que lo que van a ir a hacer es equilibrar el sistema nervioso central dar un masaje fuerte a los órganos y así bueno pues entrar en armonía la activación del nervio del nervio vago es maravillosa porque tras trabajar esta respiración que es muy fácil lo que nos va a aportar son sensaciones amorosas sensaciones de calma sensaciones de paz este tipo de respiración la podéis hacer en cualquier momento del día y te llevará, te llevará porque equilibra el sistema nervioso entonces bueno falta nos hace y todo lo que sea relanzarnos y estar en ese estado maravilloso de quietud y en paz pues bienvenido sea porque desde ahí partimos y desde esa paz es de donde nos tenemos que extender y de donde nos tenemos que ir a nuestro día a día a nuestra vida creyéndonos en paz bien pues vamos a bajar por ahí muy facilito ya sabéis si necesitáis tenéis la sensación de apoyaros para que estéis cómodos ¿de acuerdo? Comenzamos con un Prana Yama activando el nervio vago tomo aire por la nariz inhalo retengo en acnea y exhalo por boca inhalo por nariz retengo en acnea exhalo por boca inhalo retengo exhalo exhalo inhalo retengo exhalo inhalo retengo exhalo Exhalo, inhalo, detengo, y exhalo, inhalo, exhalo, continuamos, te voy a quedar en silencio, inhalo profundo, retienes y exhalas por todo, arrancamos ahora el silencio, inhalo, 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a hacer una contrapostura Llevo la pierna derecha arriba y atrás Y ahí Volvemos a bajar despacito Y vamos a llevar la pierna izquierda En medio de las dos manos Vamos a bajar Comenzamos estirando ahora la pierna derecha Empuja ahí Inhalo y exhalo Bajas despacito Bajas despacito Bajas despacito Y vamos a estirar ese lado izquierdo Y avanzo los brazos hacia el lado derecho Inhalas y exhalas Inhalas y exhalas Vamos hacia el otro lado Eso Muy bien Volvemos al centro despacito Estira de nuevo hacia la pierna derecha Estira bien el pecho y la espalda Y sube, 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 sube arriba Eso es Como buenamente puedas Es en contrapostura para estirar tu pierna Vale Y más Exhalas Y ya despacito De nuevo Descanso Muy bien Vamos a mantenernos ahí Sentadas en los colones En el culo La espalda recta Inhalas y exhalas Se siente la energía Se siente como el corazón Como la zona del lúteo se nota el descanso Y respira ahí Se siente como el corazón Como la zona del lúteo se nota el descanso Y respira ahí Y respira ahí Y respira ahí Salas y exhalas. Muy bien. Y desde ahí vamos abriendo los brazos. Palmas de las manos juntas. Estilo el video ahí. Y hacia atrás. Alargo. Suelto. Y relajo. Bien. Vamos a ir. Tomándonos. Arriba. Y vamos a abandonarnos. A estirar. A descansar. A sentir. La maravillosa sensación de todo el cuerpo que está frenado por la energía en activo. Ya me despacito. Vamos a comenzar la relajación. Vamos a mantener ahí. Vamos a mantener ahí. Y para que el cuerpo se vaya encontrando cada vez más confiado y más robusto con la práctica. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te interesa? Poder disfrutar de esta maravillosa práctica milenaria que nos aporta el yoga. Y al final con los años lo único que aporta es una sensación de amor y de paz inmenso. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te interesa? Adiós, te interesa. Antes de la nariz. Sentiendo cómo la hay de barra. Más bu choses. ¿Qué es lo que me da? Y de la nariz. Lucina grande. O va, moviéndose. Y es moviéndose. Y ahí aflójate. Observa cómo me ha saltado la práctica, qué sensaciones tienes ahora, qué son sensaciones amorosas, son sensaciones mejoras, no importa sea la sensación que sea. Siento la primera respira y la mejor es. Voy sintiendo cómo mi espalda está racionando más al suelo, cómo los glúteos se le van al suelo, las piernas, cómo los pies caen del lado izquierdo al lado derecho, cómo mis brazos están a lo largo del cuerpo. Extendidos. Mi cabeza, no hay tensión en ella, suelto el cuero cabelludo, simplemente sintiendo, siempre suelto. Y ahí, respiras. Llinándonos de bebida, llenándonos de luz en cada instante, momento o aumento. Una vez tu cuerpo está completamente en relax, no hay tensión en él, solo te conectas con la respiración. El cuerpo pasa a hacer un segundo plano. Vas a visualizar un poco de luz en tu corazón y en el entrecejo. Y vas a sentir sensaciones. Repetir más. Y watts. Observa como esa luz durante el fejo. Esa luz blanca. Se expande. Y sientes como tus pensamientos. se van, se caen, desaparecen de tu mente, hay un inmenso foco de luz, solo respiras y descansas ahí, descansas en tu hogar, el corazón en esa luz blanca se funde, se expande, esos dos focos de luz se convierten en un lado, y la mente y el corazón se buscan, se iluminan, se dan, se aman. Y ahí sientes una fuerte vibración sanando todas tus células. Sanando los sistemas del cuerpo, sanando tus relaciones, sanando tu experiencia. Esa luz nos transforma en amor. Descansar. 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 huesos, en tu piel, en tu corazón, en tu mente, mira a él. Y respiramos, sentimos el nuevo cuerpo y volvemos a nuestra experiencia humana. Muy bien, vamos con las manos en namasté y vamos a cantarlo para que suba la vibración más de lo que la tenemos subida y así podamos extendernos y disfrutar de este maravilloso día para estar felices y contentos por encima del campo de batalla, independientemente de las circunstancias que estén, sintiendo desde dentro hacia afuera. Bueno, pues vamos, toma aire y inhala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!